Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información en el que hablamos sobre Cuba pero también sobre acontecimientos internacionales que nos preocupan y mucho nos preocupa la situación de la guerra en Ucrania y la guerra en Oriente Medio con un enfrentamiento abierto entre Irán e Israel que sin duda nos llena de muchísima preocupación la preocupación evidentemente la primera, la fundamental es la suerte del pueblo palestino desde hace ya un año sometido a un genocidio, a un exterminio, a un desplazamiento absoluto no de una parte de la población sino de toda la población a la destrucción casi íntegra de sus territorios, de sus casas, de sus infraestructuras y por supuesto el no ponerle un pie, una barrera a este estado terrorista de Israel que llega también a bombardear el Líbano, etc. y luego, por supuesto, la respuesta de Irán en forma de misiles balísticos sobre territorio israelí, sobre instalaciones militares, aeropuertos bueno, un conflicto ya abierto entre dos potencias militares que sin duda nos llena aún más de preocupación en todo caso, regresemos a nuestro tema central que es el tema de Cuba, la manipulación informativa y cómo desde las redes sociales, por ejemplo, se justifica el bloqueo criminal otra forma de genocidio sobre un pueblo en este caso, por la vía silenciosa y económica la forma de justificar en las redes sociales este bloqueo por parte además de gente que ni siquiera es gente que son robots, bots, o mejor dicho son personas que llevan 100 cuentas de Twitter, de X o decenas de cuentas de Facebook contratados, pagados y que sin poner la cara, sin poner su rostro pues nos van inundando de mensajes justificativos del bloqueo y de la política de Estados Unidos pues las redes sociales vamos a leer uno de ellos para que veamos el nivel de cinismo de hipocresía y de chantaje sobre un pueblo que decidió hace décadas un rumbo distinto hacia la justicia social con todos sus errores pero hacia la justicia social y hacia la construcción de una sociedad distinta al capitalismo leemos un individuo llamado José que ni siquiera pone la foto y que esto es el típico bot es decir, que son muchos que los dirige la misma persona contratada dice, esto es lo que tiene que cambiar esto es lo que tienen que cambiar que es lo que prometió Fidel en el año 1959 y se acaba el bloqueo es decir, se acaba el bloqueo él es como si hablara en nombre del gobierno de Estados Unidos hay que ser muy no sé qué adjetivo ponerle tan miserable para ponerse en boca como si fuera el portavoz del gobierno de Estados Unidos además el gobierno de Estados Unidos que ni siquiera se atreve a utilizar este lenguaje pero esta gente sí dice restablecer la constitución de 1940 y la democracia la democracia recuerden la que estaba vigente en 1959 cuando había una dictadura eso es la democracia que dicen ellos elecciones libres y multipartidos como la que había en el régimen de Fulgencio Batista es decir esos partidos controlados por la élite económica del país y por los Estados Unidos más o menos como en Estados Unidos donde si no eres un multimillonario no te puedes presentar a las elecciones libertad bla 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 esas libertades formales que son libertades de una clase social fundamentalmente la que tiene los medios de comunicación las grandes empresas etcétera etcétera la libertad para ellos pero para el 90% de la población no promesas sin someter el país a Estados Unidos o sea esto este programa increíble de retroceso histórico sería no someter a Estados Unidos pero recuerdo la primera frase esto es lo que tiene que cambiar y se levanta el bloqueo bueno hay gente que son más pro bloqueo que el gobierno de Estados Unidos bienvenido Lázaro la verdad que que causa indignación estupor también escuchar cosas como esa barrabasadas como esa realmente una posición que retrata al robot al bot y a cualquier persona que se alinee con ese tipo de narrativa un saludo cariñoso como siempre a todas las amigas y amigos que nos ven y que son parte importante de la solidaridad para con el pueblo cubano que lucha día a día por avanzar en medio de una guerra económica ilegal genocida como es el bloqueo económico financiero y comercial de los Estados Unidos hacia el pueblo cubano pues bueno aquí vemos una o sea un ejemplo más de la estupidez y de la y como se como tratan de de manipular y desconocer la historia o sea la manipulan y la desconocen al mismo tiempo cuando aparecen estupideces y barrabasadas como esta hay que decir que la revolución cubana al triunfo aplicó o puso en marcha aspectos de la esa famosa constitución de 1940 que por ejemplo la reforma agraria aparece en la esa constitución que posiblemente los que la enarbolan una y otra vez nunca la han leído ni se han enterado cierto que fue una constitución la en su tiempo la más avanzada la más inclusiva pero que pasa que ninguno de los presidentes o sea a partir de la de 1940 los que estaban asumieron la presidencia del país no la aplicaron en la medida de sus acápites no la aplicaron o sea es una constitución si muy avanzada pero a los efectos prácticos muerta letra muerta letra muerta incluso leyes que debieran respaldar el articulado no se pronunciaron no se hicieron entonces están hablando de algo que ni conocen y que realmente en la práctica no se aplicó porque ahí venía mucho aspecto que promovían la justicia social etcétera y eso no existía en Cuba o sea hay datos quizás en el próximo programa en un programa hablar de de datos reales que habla de la Cuba esa de antes del primero de enero de 59 que ellos niegan ellos niegan esa Cuba verdadera que es la que motivó luchas constantes en todos los sectores luchas sindicales obreras luchas sociales por emancipar el país la independencia del país quedó secuestrada con la intervención oportunista de los Estados Unidos en la guerra como se dice hispano-cubana la guerra del pueblo cubano de los independentistas cubanos contra el colonialismo español y 60 años exactos o sea 1899 1980 1900 1899 perdón esa esa intervención oportunista de Estados Unidos que vino que vino debajo de la manga o debajo del brazo con la enmienda Platt cercenó o secuestró la independencia de Cuba y que pasó pues de ahí surgió una o vino una república neocolonial una república sometida a los intereses de Estados Unidos cuyos monopolios estaban en toda la estructura de la economía de la economía del país pero era monopolio para beneficio de una potencia imperialista como Estados Unidos hay que ver la situación social hay que recordar vernos recordar la situación social de la mayoría del pueblo cubano datos contratados hay testimonios gráficos todo para que desmontan estas narrativas que son cínicas son verdaderos sinvergüenzas que pretenden al cabo del tiempo pues retomar algo que fue derrotado precisamente por un retomar un sistema que fue derrotado por la revolución cubana por las luchas del pueblo cubano en las calles hay que ver las luchas clandestinas quienes integraban los los movimientos los de de lucha jóvenes jóvenes y que tenían en su en la universidad particularmente la universidad de La Habana su su efervescencia revolucionaria para cambiar el orden político económico y social del país que era realmente criminal criminal era también campeaban por su respeto ahí los gangsters la mafia de Estados Unidos hacer esa Cuba que este quien es el individuo de este chico un tal José se llama como yo no tiene apellido no porque estos son anónimos es nada en el anonimato José y toda esta gentusa todas estas personas que realmente da a mi no solo te indigna pero esta gente los que nacieron en el mismo país que yo no puede ser nacieron en el mismo país que yo no puede ser entonces así con mucha frecuencia aparece este tipo de narrativa engañosa mentirosa que la constitución del 40 que el bloqueo es un acto de guerra y un y un y califica como genocidio de todas de cualquier punto de vista que tú lo analices de cualquier punto de vista califica como genocidio es una guerra criminal es un también es la el programa de una potencia imperialista contra un país independiente y soberano para doblegarlo para aplastarlo y apoderarse ya no solo del país sino extender su dominio hegemónico de América Latina y el Caribe bueno pues estos criminales que defienden el bloqueo son los mismos que defienden el genocidio del pueblo palestino